En otras informaciones, personas necesitadas y discapacitadas del Callao reciben diariamente un plato de alimento, gracias a la generosidad del señor Abelardo Calderón, quien dirige un comedor que necesita de nuestro apoyo. En su precaria casa del Callao, don Abelardo Calderón acoge a personas con discapacidad y de pie para darle de comer al más necesitado en forma gratuita. Esta historia surge a raíz de un cambio de vida de este hombre por obra de Dios, y en agradecimiento lleva a cabo esta misión de amor. Puse toda mi fe y sané, el señor me sanó al señor Jesucristo, gracias a él y a Dios. Y en recompensa, todos tenemos una misión en la tierra que cumplir, Dios me reveló que yo tenía que poner este comedor para ayudar a los discapacitados. En este lugar, los comensales aguardan pacientemente los alimentos y su delicioso vaso de frutas, una ayuda que muchas veces sus familias no pueden ofrecer. Yo francamente le pido al señor, a Dios, de que lo bendiga bastante en todas sus cosas, en todos sus trabajos, porque él lo hace con corazón. Para esta labor solidaria, Calderón recibe la ayuda de algunos mercados, pero esta generosidad muchas veces no es suficiente para cubrir otras necesidades. Soy capaz de sacarme el pan de mi boca para darle a los que necesitan. El reino de Dios es de los pobres, a Dios le agrada la misericordia, la bondad, la lealtad, y Dios te da, a cambio te da más. Don Abelardo Calderón sigue las huellas de Cristo a favor de los más desvalidos hasta agotar todas sus fuerzas. Las personas generosas pueden colaborar en el comedor con alimentos y utensilios de cocina, comunicándose al teléfono 366-1388. Gracias.